Como ustedes pudieron observar, hoy se instaló la sesión en la Comisión de Fiscalización para dar tratamiento al caso Chevron, pero para contarnos más sobre lo que sucedió y sobre lo que dijeron sobre la investigación que siguió el Estado ecuatoriano. En este caso se encuentra en los estudios nuestro compañero Javier Cueva. Javier, buenas tardes. ¿Cuáles han sido las declaraciones sobre la investigación que siguió el Estado ecuatoriano sobre este caso? Gracias, Estefanía. Precisamente acerca del proceso que se llevó a cabo durante todo el caso de Chevron, el asambleísta Homero Castañer se refirió a que también hay que cuestionarse sobre estos procesos, si realmente fueron efectivos y en qué se falló. Escuchemos. Y hablando de juicios de repetición, de hablar de que la justicia ecuatoriana actuó de mala manera, eso está en contra de la defensa del Estado ecuatoriano. Si es que estamos aceptando de que hubo errores de la justicia ecuatoriana, si es que estamos aceptando de que hubo un mal manejo, entonces ¿qué vamos a ir a reclamar? Estamos hablando de casi 9 mil millones de dólares, esto puede ser la debacle para el Estado ecuatoriano. Nos preocupa terriblemente lo que puede pasar y lo primero que se debe hacer es declarar la nulidad de esa sentencia.